Ingeniero, bienvenido a la Universidad Regimontana. Muchas gracias por la invitación, muy a gusto de haber estado aquí en esta visita con ustedes. Ingeniero, ¿por qué investigar o por qué usted empezara a investigar sobre Tomás Moro? Bueno, esto inició en el año 2000, en octubre del 2000, cuando Juan Pablo II decretó a Santo Tomás Moro como patrono de los políticos y gobernantes. Yo, bueno, pues me he desempañado en algunos cargos de la política, tengo amigos en esto y, pues particularmente, Carlos Medina Plasencia, que es muy amigo mío, él le tocó estar en ese evento en Roma. Entonces, cuando vino, prácticamente la semana después de que había llegado, me dio una copia del documento que había leído Juan Pablo II en esa ceremonia del patronaje. Yo lo leí y me llamó muchísimo la atención, particularmente estos dos párrafos que leía, en los cuales se dice que, bueno, los temas en los que, digamos, transitó Tomás Moro en el siglo XVI son los temas de hoy. Son iguales y que, por otro lado, el tema de la conciencia es muy importante, educarla, prepararla, etc., y luego escucharla y asegurarnos de que todo lo que hacemos esté de acuerdo a lo que nos dice esa voz interior que tenemos, que se llama conciencia, y que todos tenemos. Unos la tendrán muy preparada y muy educada, otros no, pero que todos la tenemos no hay duda, ¿verdad? A veces nos hacemos mediopatos, pero eso hay que tomarlo en cuenta y educarnos en eso, para verdaderamente tener un buen discernimiento y tener otra serie de virtudes que a veces, pues, no las, vamos a decir, fomentamos, no las buscamos, y yo creo que una gente que se dedica a la política y que lo que debe hacer es buscar el bien de los demás, es una cosa importantísima para él. Bueno, ¿algún mensaje que quiera dejarle a los alumnos de la Universidad Regimantara? No, pues agradecerles mucho su invitación. Yo creo que el tema de Santo Tomás Moro como un patrono, también hay que ver lo que es un modelo. Yo creo que decía también en la plática, todos como personas tenemos modelos que seguimos. A veces como que no nos damos cuenta, pero siempre tenemos modelos cercanos, parientes, familiares, maestros muchas veces. Todos recordamos, yo me acuerdo perfectamente cuando estuve en la universidad, estudiando ingeniería, de que había ciertos maestros que para mí representaban un modelo. Entonces es bueno tener esos modelos para imitar, para mejorar, para buscar, pues, esos trayectores. En el caso de los muchachos que estudian Derecho, que estudian Ciencias Políticas, que estudian Administración Pública, a mí me parece que Santo Tomás Moro es un excelente ejemplo a imitar. Y algo también importante, la invitación a todos los jóvenes estudiantes de la UR a comprometerse con seguir preparándose y aportar cosas buenas a la sociedad. Exactamente, yo creo que eso es clave. Y yo creo que ahorita los jóvenes estudiantes aquí de la UR y de todas las universidades, su responsabilidad más importante que tienen es hacer bien lo que hacen. Y lo que hacen es estudiar. Entonces, si esto es lo que les toca, estudien a fondo, prepárense a fondo. Hay que dedicarle tiempo, esfuerzo a ser mejores personas. Y si logran ser mejores personas, serán mejores ciudadanos, mejores abogados, mejores políticos, mejores todo. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Bienvenido a la UR. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.